Bueno pues buen día, en específico lo que aquí vamos a estar platicando es acerca de cómo tenemos que hacer la base de datos una vez que ustedes tengan ya el instrumento terminado y aplicado al número de personas que convenimos simplemente lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente nosotros tenemos aquí nuestra página de Excel entonces en la primera columna pondríamos la persona o el líder de la persona el líder de la persona puede ser su nombre, Juan, Pedro o simplemente puede ser un número o una letra A, B, C, D, E, no importa, ¿vale? F, G, etc. Puede ser un número como les digo, persona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Y después arriba lo que vamos a hacer simplemente es poner si la respuesta que pusieron fue correcta o incorrecta entonces voy a poner aquí el reactivo 1, después paso al reactivo 2, al reactivo 3, etc. Es decir, yo pongo aquí todos los reactivos que tenía la pregunta entonces una vez que yo tengo aquí todos los reactivos simplemente lo que voy a decir es la persona 1 en el reactivo 1 no le atinó si no le atinó le pongo 0 si le atinó le pongo 1, ¿no? la persona 1 en el reactivo 2 le atinó la persona 1 en el reactivo 3 no le atinó en el reactivo 4 no le atinó en el reactivo 5 no en el reactivo 6 sí en el reactivo 7 sí en el reactivo 8 no en el 9, un segundito en el reactivo 9 sí en el reactivo 10 no en el reactivo 11 no en el 12 y así, ¿no? y así nos vamos entonces con todos los demás sujetos el 2 en el reactivo 1 no le atinó en el reactivo 2 sí le atinó en el reactivo 3 sí le atinó en el 4 no latino, etcétera vamos haciendo, vamos llenándolo una vez que nosotros tengamos esto terminado, tendremos algo que se va a parecer como a esto vamos a tener aquí las personas con los reactivos junto con cuántos sacaron en cada uno obviamente aquí yo puse 6 personas para una prueba que puse pero pues pueden ser muchos más entonces una vez que nosotros tengamos todo eso en Excel nos vamos a ir hasta el final de los reactivos que nosotros tengamos y vamos a poner entonces una columna cría total es decir vamos a hacer la suma de todos los reactivos para eso lo que podemos hacer simplemente es ponerle igual a la suma se abre paréntesis de y seleccionamos de todos los reactivos que contestó la persona, de Juan ya en cuenta seleccioné a todas las personas y cierro el paréntesis, le doy enter y lo que hizo fue sumarme y me dijo la suma de todos estos casos de todos los unos fue 9 es decir Juan contestó 9 de 15 simplemente yo lo que voy a hacer después es copiarlo y entonces tengo la suma de todos ok o sea aquí tengo que Juan sacó 9 Pedro sacó 9 Rocío sacó 11 Garmin sacó 9 y Gustavo sacó 8 de 15 si quiero sacar la calificación sobre de 10 entonces yo lo que tendré que hacer es acuérdense el número de casos entre el total de reactivos que tengo que sería 15 por 100 y entonces aquí me da que Carmen con 9 reactivos contestados saca 60 y así para cada uno ahora para sacar para sacar después los percentiles es decir ya los baremos que vimos la clase pasada lo único que tendríamos que hacer entonces sería solicitar aquí a Excel vamos a hacerlo ahorita en Excel y después lo hacemos en SP pero en Excel vamos a tratar de hacerlo entonces aquí nosotros necesitamos el percentil 10 el 20 30 40 50 60 70 80 90 100 para hacer eso simplemente lo que tenemos que hacer es pedirle el percentil y eso se hace de la siguiente forma le pongo un igual y le digo dame el percentil se abre paréntesis con base en todos estos datos es decir en todos los casos yo selecciono todos los casos que conforman o que respondieron el total de respuestas de todos los casos y quiero el percentil 10 que el percentil 10 en porcentaje sería .1 entonces quiero el percentil 10 el 10 se representa con .1 y le pongo enter y después vuelvo a hacer lo mismo quiero el percentil perdón el percentil de estos datos pero ahora quiero el percentil 20 entonces si el antes si el 10 fue .1 el percentil 20 sería .2 y después me voy al percentil 30 percentil abro selecciono todos mis casos coma .3 después me voy a percentil y me voy al percentil 40 entonces aquí selecciono todos estos casos y le digo el percentil coma 40 o 0.4 ¿no? y entonces así me voy con cada uno es igual a percentil se abre paréntesis todos estos coma 5 coma .5 perdón 50 y entonces yo lo que voy a hacer aquí es lo voy a hacer rápido este no se preocupen ustedes lo tendrán que hacer cada uno este de forma manual como lo estuvimos haciendo y ahorita por cuestiones del ejercicio lo estoy haciendo relativamente rápido entonces aquí yo estoy haciéndolo de forma automática entonces aquí tengo por ejemplo aquí si se dan cuenta tengo muy poca dispersión entonces tengo 3 9 un 11 y un 2 y un 8 entonces si una persona sacara 12 prácticamente estaría un percentil 99 si una persona sacara este 10 tendría ya percentil 90 ok si una persona sacara 9 tendría como hay muy pocos datos por eso salió así tanto pero si yo pusiera más casos voy a poner más casos voy a ponerlo así voy a poner otros casos todos los demás sujetos esto ustedes tranquilas no lo tienen que hacer pero para demostrarles que es lo que pasaría si tuviera más casos como ustedes lo van a hacer lo que estoy haciendo ahorita es generando casos al azar estoy generando casos al azar y estoy creando más entonces si yo tuviera más casos que es lo que les va a pasar a ustedes para sacar el percentil percentil de todos estos casos nada más que acuérdense acuérdense que yo estoy haciendo algo ahorita extraño fijo las celdas coma este entre c fíjense aquí ya tengo los percentiles de forma automática entonces aquí ya tengo que el percentil 20 es la persona que saca 6 el percentil si alguien saca 7 estaría entre el percentil 20 y 30 es decir aquí ya tengo más casos entonces ya obviamente pues tengo más posibilidad como de hacer los percentiles ahora para sacar el promedio de todo esto de lo que sacaron las personas simplemente le pongo dame el promedio de todos estos casos y para sacar la desviación estándar lo único que tengo que hacer es le pongo es igual a desviación estándar que es desvesta así se pone tal cual desvesta desvesta es desviación estándar se abre el paréntesis y de todos estos casos entonces yo lo que les pediría de favor es que capturaran todos sus casos pusieran todas las calificaciones o la sumatoria de todos los ítems cuántos sacaron las personas calcularan la calificación pusieran los percentiles y sacaran el promedio y la desviación estándar de sus casos con eso estaríamos completos gracias